Hace unas horas, comuneros de la población indígena de Santa María de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, mediante un comunicado denunciaron y condenaron el homicidio del exjefe de tenencia, Juan Medina, ocurrido en la vecina de marcación de Chinicuila. Sobre el asesinato se pudo conocer en la labor reporteril que la noche del pasado 14 de abril, el ofendido se encontraba atendiendo junto con su esposo un establecimiento de venta de comida en una fiesta de la localidad de El Salitre, de Estopila, sitio en el que fue atacado con armas de fuego. La situación fue alertada a las autoridades, acudiendo en un primer momento oficiales de la Guardia Civil, mismos que en la zona de la plaza de dicha población, hallaron ya sin vida a Jesús Medina de 55 años de edad, mismo que presentaba impactos de proyectil de grueso calibre. Las diligencias efectuadas por el personal de la Fiscalía General del Estado se extendieron hasta la madrugada del 15. Durante la recolección de indicios, fueron reembalados al menos seis casquillos percutidos, para calibre 7.62x39, siendo ignorado hasta el momento el probable móvil del crimen. Al respecto a la comunidad de Ostula, de donde era originario y vecino, el auroxizo emite un comunicado en el que manifiesta. Lamentamos profundamente la muerte de nuestro compañero comunero Juan Medina, quien fue arteramente asesinado el pasado 14 de abril, mientras trabajaba con su esposa en una venta de comida durante una fiesta en la localidad vecina del municipio de Chinicuila. Nuestro compañero se desempeñó como jefe de tenencia en el año 2022. Fue consejero comunal, encargado del orden, participó en el estatus comunal, fue guardia comunal y colaboraba constantemente con la Comisión de Comunicación de nuestra comunidad. Era una persona íntegra y de trabajo. Siempre mostró una actitud de amor y cuidado por su comunidad. Queremos expresar como comunidad nuestras condolencias más sinceras a toda la familia de Juan Medina, y junto con ella exigimos que se haga justicia por este terrible asesinato. Le corresponde a las autoridades estatales, las fiscales correspondientes y al gobierno de Michoacán, investigar los hechos y determinar responsabilidades, así como la aplicación de la justicia. Condenamos cualquier agresión en contra de nuestras comuneras y comuneros, venga de donde venga, por lo que exigimos que este crimen no quede impune. También queremos recordar que en lo que va de este año 2023, la región de la Sierra Costa se ha incrementado los episodios de violencia. En este contexto, el 12 de enero la comunidad perdió la vida de tres guardias comunales y Saúl Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano. El 15 de enero el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz fueron desaparecidos y el primero de abril nuestro compañero Estacio Alcala fue asesinado por un comando armado del crimen organizado en la entrada de su comunidad, Huizontla. Hoy nos corresponde informar con mucho dolor y rabia a la muerte de otro compañero más. Pero queremos ser claros y decir que la comunidad de Santa María Ostula no descansará hasta que se haga justicia en todos estos casos y en lo que corresponde a Juan Medina, a quien recordaremos con su ejemplo de integridad y lucha. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.